Ahí es una de las cosas que el programa sí me defraudó un poquito. Me paran, me dicen que no puedo ir tan rápido. Rápido de servir a la gente y eso, ¿no? De servir a la gente. O sea, que eso es un poco más desastre, por así decirlo. Claro, porque Alberto todavía no ha entrado y hay que parar un poquito y tengo que ir más despacio. Sí, para que haya un caos y lo pueda... Muy buenas a todos, soy Pablo Cazali, de Fernando con Pablo, y lo único que está en mi vida es el hambre. Yo os traigo una nueva visita en Humanes de Madrid, un pueblecillo de 20.000 habitantes al lado de Fuebla Brada. Y aquí estamos con Óscar, que algunos os sonará a la televisión. Cuenta un poquillo sobre ti. ¿Qué tal? Muy buenas, encantado Pablo, es un placer. Igualmente. Bueno, bienvenido al restaurante de La Fortaleza. La Fortaleza, correcto. El restaurante que salió en el famoso programa de España de Pesadilla y la Cocina. Pesadilla y la Cocina, con Alberto Chicote. Efectivamente, ¿qué estuvo por aquí hace cuánto? Pues en mayo hizo un año. En mayo hizo un año. ¿Y el capítulo hace cuánto se ha emitido? Dos meses, justo al año, justo al año más o menos. Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, pues nada, hemos venido aquí a ver qué ha sido este restaurante, aunque únicamente ha pasado un año. Y el canal, como nos ha comentado, probar su comida y luego charlar con él un poquito sobre el programa. Pues cómo entró en Pesadilla y la Cocina, sus sensaciones, cómo es Alberto Chicote, si lo que sale es real, si hay un guión. Bueno, estoy intrigado por preguntarte y sobre todo por matar el hambre contigo. Vamos a comprar un poquito de carne y luego nos sentamos. Vamos para adentro y a ver qué nos depara este restaurante, a ver si se come bien o es una auténtica pesadilla la cocina. Vamos para adentro, por favor. Ahora sí que sí, momento de empezar la comida. Tenemos aquí el mismo comienzo que tuvo Alberto Chicote y es que cuando llegas a la mesa te ponen aquí este chorrito de aceite con un poquito de sal. Comenta aquí el propio Óscar que evoluciona según lo comes, así que vamos a ver cómo evoluciona esto en mi paladar. Ya hemos hecho un poquito de escama de sal, aquí traen más. Es que cuando hay un buen aceite disfrutas. Y ojo porque además cuando te sientas a la mesa te ponen dos montaditos de tortillas de patata. No me han comentado si es casero o no, ojalá sí. Ahora pregunto a Óscar a ver qué tal está. Rica, no está excesivamente jugosa, no lleva cebolla, que yo es personalmente como la prefiero. Pero, ojo, esta te la ponen en un bar y lo disfrutas. 624. La carnecita que han traído antes el carrito, ahora os cuento qué hay en cartas. 600 gramos, ¿no? Como cual está en maduración, ¿eh? Perfecto, pues nada, a temperar. Qué bien, qué bien, qué bien. Pregunta, ¿la tortilla la hacéis vosotros? Bien, 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 perfecto. Ok, vale. Vamos con las cartas. Y digo las cartas porque pasa en muchos locales que está la que tenían, la que tienen y la que Pucho Chicote. Vamos a ir, no sé con cuál empezar. Bueno, empezamos con la que hizo el propio Alberto Chicote, bueno, haciendo concretos. Alberto Chicote es un poco el que la, es un presentador, es el que la introduce a lo que es a los empleados en el episodio, en el capítulo. Pero en el fondo esto lo hace un equipo que tiene PSI en la cocina, que al final estudia un poco pues el concepto, el sitio y demás. Y te lanzan la propuesta, propuesta que no ha cuajado. Luego le preguntaremos a Oscar el motivo y que comenzaba con unos entrantes, todo, la verdad que vanguardista, creativo. Una crema de guía zábal con sardina ahumada y pesto. Unos puñuelos de bacalao al azafrán con alidoli y dejo negro. Carpacho de boletos con trufa y alcachofas fritas y yema curada. Unas berenjenas de almágaro con muslito de conejo en escabeche. Que, bueno, curioso, tiene también pescados, un robo ahí al horno, una alubina a la sal, pulpo a la plancha con crema de boniato asado, un poquito de todo. La sección brasa carne con brocheta de secreto ibérico, una posta descalivada y butrifarra trufada, muy catalán, lágrimas de ibérico o brocheta de pollo a limón con crema de pimiento asado. La verdad es que son platos apetecibles, son cosas que dices, bueno, es llamativo y me gustaría probarlo porque la gran mayoría de cosas que he visto aquí, salvando el pulpo con el boniato, que eso sí que me lo he encontrado en algún que otro local, tiene su esencia, tenía un poco su identidad, que al final es importante. Y como decía el primer Alberto Chicote, que tú en tu negocio, en tu local, en tu restaurante, te diferencies, bueno, estaría bien diferenciarte de todo lo que haya en otros lugares del mundo, pero más sobre todo de tu competencia, aquí en concreto, en Humanes. Hay también la sección de la barra especial con tebón, con unas back ribs y con un paquito de cordero, que me han comentado, es con una brocheta. Y había tres postres bastante apetecibles, digo había porque ya no van a estar, y es que la carta nueva, que esta sí viene con precios, la que hace el equipo de pesca de la cocina, como al final no tienen estimado los gastos y demás y cuánto le va a costar el producto al hostelero, pues no ponen precio. Y eso ya es cosa un poco de lo que haga el local, en este caso Oscar. Carta actual, es una carta que tiene un poquito de todo, es extensa, sin llegar a volver a loco, pero tampoco muy concisa, y me he dado cuenta de que no son platos tampoco muy elaborados, de la que manera son productos. La carta empieza con una sección de nuestros mares, donde tienes la lubina, un taco de bacalao, salmón a parrilla, chipirones, tiene carnes a la parrilla de carbón, es la parrilla argentina que tengo aquí a escasos metros, y bueno, donde ves un poco como han preparado todo. Las escuelas preparan aparte, luego las ponen en la propia parrilla y demás, que está algo inclinada, y lo preparan todo con sellado en directo, a ver qué tal preparan luego la carne, esa que hemos visto hace unos segundos. Tienen entrecote de tren a nacional, a 17,90, chuletilla de cordero, un poquito inferior el precio, hamburguesa gourmet con ensalada y patatas, un lomo de vaca con maduración que supera a 30 días, medio kilo, 28,40, es decir, sale a 57 el kilo, algo razonable. Tienen también una sección donde indican que tienen cortes, son un matadero, y ese es el carrito que salió en el propio capítulo, y que te traen aquí a la mesa, y va viendo un poco todas las cosas disponibles, hay variedad, o sea, tienes un poco para escoger, desde razas, maduraciones y demás. Tienen también packs, como la mariscada a la plancha de kilo 300, que incluye una botella de vino blanco, o dos consumiciones, lleva gambas, cigalas, carabineros y demás, o la parrilla de carnes, que sale a 1,50, y ahí sí que tiene algún que otro corte, típicos argentinos, y un entrecote. Sale a 44,90 los caprichos para compartir los entrantes, curioso que la carta va al revés, o sea, empiezas con lo consistente, con los segundos, los principales, y tienes a continuación los entrantes, hay productos que son simplemente productos sin elaboración, véase un jamón de bellota, lomo de bellota, queso curado, croquetas caseras cremosas, que ojo porque en el capítulo decían que venían de fuera, y acabo de hablar con Óscar y me ha dicho que las prepara su madre, así que, bueno, a ver qué tal, hay dos sabores que veremos a continuación, torre de Soria, morcía de Burgos, volcán de Bravas, un revuelto portugués, que es una especie como de tortilla que hacen con bacalao desmigado, tienen huevos rotos de la fortaleza, que son les probo chicote, chanquetes del sur, que aquí hay una coña que decía chicote que venían de China, boquerones, calamares, rejos, cigalas, navajas, sección de la huerta con unas cuantas ensaladas, y la parrilla de verduras. Me ha llamado la atención el asadillo de pimientos caseros con atún y cebolleta, preguntaba a Óscar y me ha dicho que no es casero, así que desistimos, me gustan cosas elaboradas en el propio local, sección para pequeños y después snacks, bocatas, y los postres no están, pero seguro que alguno cae, así que, bueno, vamos a ver qué tal la experiencia en este local. Local que no os he comentado, tiene la esencia que vimos en el capítulo, todo enfocado en el ambiente medieval, las batallas con sus espadas, sus armaduras y demás, tiene los detalles que vimos en el programa, junto a todos esos cambios que hicieron en la reforma, tanto lo que es el techo con sus detalles, las paredes blancas, está curioso, de lo que es un local con personalidad, y bueno, vamos a ver qué nos encontramos aquí de la mano de Óscar y del resto del equipo, que por cierto, tengo que preguntar si siguen Marcelo y Adriana, así que veamos qué tal está comida, y no olvides suscribirte. Empezamos con la primera lección, recomendación de Óscar, este es el revuelto portugués, en otras palabras, un revuelto elaborado con huevo de corral, que lleva bacalao desmigado, pimentón de alavera, con su denominación de origen, y por supuesto, las patatas, vamos a darle aquí con la cuchara, para coger más cantidad, que venimos con hambre. Presentación a modo de timbal, bien, es bonito, y a ver qué tal me parece. Oye, buenas proporciones, patata, huevo, y por supuesto, entra en juego, es saborcillo, el bacalao, y confieso que, al tener una frase, el bacalao, o lo amas o lo odias, yo no llego a odiarlo, pero tampoco es de mis pescadores predirectos. Saborcillo suave, nada fuerte. A la vera de este timbal tenemos unas aceitunitas, que una de las combinadas, la verdad es que la mezcla es agradable. De hecho, me gusta más con las aceitunas que sin ellas. Y el pimentón de alavera no aporta un sabor excesivo, y es más bien decorativo, como cuando te ponen flores en un plato. Oye, pues nada mal este comienzo, a ver qué viene después. Por aquí tenemos la parrillada de verduras que pidió Alberto Chicote, esta en concreto va para mi pareja, que viene aquí conmigo a acompañarme de la experiencia, porque, bueno, le gusta acompañarme a los sitios, para tenerle mola la entrevista que tendremos después un poco charlando con Oscar. A todo el mundo nos da curiosidad saber un poco qué ha sido de esos hosteleros que han salido en PC de la cocina. Comentar que esto es media parrillada, porque la normal va en un plato así, recién preparadita. Sí que decir que está un poquito grasito el plato por abajo, y espero que le guste. Yo no voy a tocar, porque si no, cobro y esta noche duermo en el sofá. En segunda lección vamos con las croquetas, que estas sí que sí son caseras. Estas las prepara lo que es la madre de Oscar, que no recuerdo su nombre, pese a que he visto el capítulo hace un día. Y, bueno, lo vi en su momento y lo ha repasado para venir preparado a este vídeo. Dos sabores, jamón y boletus. Me ha dicho cuáles eran, pero entre que lo he grabado y demás creo que lo he girado, así que, nada, vamos a hacer aquí el test de las croquetas. Me comenta Oscar que vienen abiertas porque son caseras. Bueno, ayuda a muchos sitios que hacen las croquetas caseras y no es que se abran, así que no me sirve de excusa. Pero, bueno, fundamentalmente estén abiertas o no, es que no vengan vacías y, sobre todo, que estén buenas. Aquí tenemos la primera, que se ve que es de jamón. Se notan los tropezones. El interior es muy meloso. Es puro mantequilla. Recorre tu paladar con facilidad. El rebozado exterior es crujiente, finito. Visualmente hasta parece que van a estar aceitosas. Luego, en proceso, no la siento nada pesada. La verdad es que las contemplas y se sienten caseras. Yo, personalmente, agradecería que no tuviesen tonos tan oscuros, pero de sabor esta de jamón está muy buena. Que he sido de setes de las croquetas que habéis visto hace unos segundos. Vi bien cremosas. Esta me da que esta va a ser de boletus. Oh, jamón también. Y a ver qué tal las de boletus, aspecto similar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, más compactillas. Y, efectivamente, el sabor es a boletus. Te vendrán los ojos y sabrías de qué se tratan. Están muy buenas estas, ¿eh? Me gustan más las que las de jamón por dos motivos. Uno, porque para mí están mejores. Y dos, porque yo al final entiendo los gustos generales y que a todo el mundo le encanta la de jamón y son las más vendidas en los locales. Pero, de verdad, yo que voy a tantos sitios, en todos encontrarme, croquete de jamón, croquete de jamón, croquete de jamón, en cuanto voy a algún local donde se salen de esa línea y tienes algún otro hiposador, véase carabineros, boletus o queso azul con nueces, yo, personalmente, lo agradezco. Y estas de boletus, decir que están muy, muy buenas, ¿eh? No son tan, tan fluidas, pero, bueno, tampoco un bloque. De hecho, mirad, si las apretamos, se moldean con facilidad y, además, vienen, como podéis apreciar, con buenos tropezones perfectas. Salvando las tonidades oscuras, que no sé si será por el aceite de la freidora, que no lo han cambiado recientemente, nada que objetar. Muy, pero muy buenas. Una cosa que, personalmente, opino, la presentación se me queda muy básica. En el fondo es un plato con las croquetas y por aquí la lechuguita y el tomate. Y yo, bueno, al final entiendo un poco, no es un restaurante ahí súper vanguardista y demás, pero sí que es cierto que, claro, a lo mejor una bandejita así todo más juntito y demás quedaría más cuqui, quedaría más mono, pero, bueno, también el sitio que parece el típico, o sea, tú lo ves y dices, es un restaurante de pueblo, que no es un calificativo malo ni mucho menos, es simplemente un concepto y así lo hacen ellos. Pero, vamos, lo importante es el sabor y en eso sí que cuentan con mi más que buena probada. Tere, tere, amigos, por aquí llega la carne. Repetimos un plato que probaba el de Chicote y que he probado yo creo que la gran mayoría de comensales porque es la historia de la casa, la esencia del sitio, tal como cambiaron el letrero fuera, que ya no está de cervecería la fortaleza, ahora es parrilla la fortaleza, pues en la parrilla cobra sentido, cobra vida este chuletón. Concretamente, de vaca vieja, raza cimental, seguramente procedencia polaca, con una maduración de 45 días, te lo ponen aquí trinchadito, en esta disposición circular, con unas patatas, los pimientos de padrón, que no del padrón, que siempre decía mal, y aquí la grasilla para quien quiera combinar y un detalle que existe, que está bien que haya la opción, igual que ha sucedido en el programa, te ponen también una parrilla ahí con el carbón, con esas cosas ahí a fuego vivo, por si la carne o la quieres poner a un punto superior, que es algo que yo les recomiendo, o sea, esto es el punto apropiado, se ve que está bien preparado, o mismamente por si se te queda fría. Yo estoy acostumbrado a comer frío, entre que lo documento, lo cuento y demás, así que nada, yo me voy a comer así, sin la parrilla, te pido que la retiren, pero bueno, que sepáis que si venís, trae la opción de pasar la carne un poquito más, o calentarla si está algo frío. Bueno, aquí lo tenemos trinchado, se ve una pieza con su infiltración, me ha gustado verla en el carrito, tenía buen aspecto, por encima unas escamitas, y nada, vamos a comerla aquí en este platito aparte, te ponen el tenedor y un cuchillo con hues de sierra, aquí una buena hoja, esperemos que corte bien, vamos a ver, desde luego que la carne tiene bastante sabor a maduración, para ser únicamente 45 días, sabe bien a maduración, sí señor, esto es lo que a mí me gusta encontrarme cuando pruebo una carne. Vamos a cortar un trocillo de grasa, que grasa igual a felicidad, a mí me gusta siempre probarla suelta, muy muy rica, y también combinarla con lo que es con la propia chuleta, bueno, espera, hay una que quede mucho, vamos a ver, y me cortan bien, a ver a qué sabe este bocado, mmm, wow, esto ya sí que es tocar el cielo, wow, pimentita, patata, la patata bien, pero también os digo, sean como sean, yo nunca le he deviso, porque he puesto a llenarme, prefiero hacerlo con la carne, oye, la carne, la verdad es que grasa sorpresa, desconozco cuánto saldrá el kilo de esta pieza, así que tenemos en carta, la que os he comentado antes, que hay medio kilo a 28 y pico, y está bueno, al final dependerá un poquillo, había una más madurada todavía, oye, pues la carne muy bien, encima, mola que te puedo poner un corte contenido, porque al final 600 gramos, encima que esto que era lomo bajo, es una pieza que se aprovecha bastante, no es como el lomo alto, que en ocasiones tiene su hueso y demás, que sí que está muy buena la carne, pero el hueso, que es un corte más bonito, pero con la parte que aprovechas es menos, tienes el corazón, luego lo que es la falda de la tapilla, pues no tiene tanto encanto, y aquí muy bien, de hecho es que ha sido eso, corte de 640 gramos, si no me falla la memoria, y vamos, quitando algún poco de grasilla y nervio que te sobra, te puedes comer casi toda la pieza, y lo he dicho mal, que al final te pueden poner una cosa de 600 gramos, porque a veces cuando te vas al propio chuletón, al lomo alto, pues te vas ya a cantidades que son kilo 200, kilo 400, y si vienes acompañado está genial, pero si vienes solo, te tienes que forzar a comer, se puede comer, tampoco es una cantidad desmesurada, pero claro, luego al final el recargo económico es considerable, pues muy buena la carne, vamos a fulminarla, porque tampoco es que sea tanta cantidad, y la cantidad de proteína hay que meterla para adentro, y después vamos con los postres, que me han comentado que uno es casero, no sé los otros, pero vamos, ese caerá seguro. Momento del postre, en el local hacen dos caseros, lo que pasa que ahora mismo estamos a miércoles, y si tú vienes al fin de semana, sí que tendrás disponible la panchineta, un postre vasco, que se compone de lo que es el hojaldre, y en el interior la crema pastelera, y como es miércoles, únicamente tenemos disponible esta tarta de queso, que es casera, punto de elección, una de cifras caseras, ¿qué la haces tú? Vale, vale, digo que si va a ser como en el programa, que es casera, rollo de que la hacen a pequeña escala, que oye, yo siempre he dicho en los vídeos, que para mí casero es lo que se hace en el local, o sea, si te lo haces a la vecina que está a 200 metros, será artesano, pero casero casero no es. Tarta de queso, fría, no es de horno, parece que estás así un poco, que estás en casa así un poco, cuando haces tus primeros pinitos, está rollo royal, con Philadelphia y demás, viene aquí con este siropillo de arandanos por encima, yo siempre, sabéis que soy partidario de ponerlo aparte, es más cara los sabores, quizás la mezcla mole, pero el hecho de poder probarla y saborear solo el queso, y ya si quieres, ya que esa decisión de cada comensal poner el sirop o no, tiene lo suyo, también mejorable el hecho de aquí este corte que le han dado, parece que se ha comido un poco de otra porción, así que pobrecito al que le toque la otra, porque le van a quitar un poquito, bueno, o sea, el apartado más importante, el gustativo. Bueno, muy normal, o sea, no es mala, pero es un nivel más sequillo, neutro en sabor, de hecho, de no ser por lo que es el sirope de arándanos, casi ni sientes el sabor a queso, la textura es buena, se hace con facilidad en la boca, está fresquita, luego entra bien, sobre todo con el calor que estamos empezando a tener por aquí, por los madriles, ahí va ese galleta que está crujiente, pero luego el sabor, a lo mejor peco de que vea en muchos sitios, pero no tiene excelencia, como si puedes encontrar una buena tarta de queso para el horno, que al final, como tal es el queso, en muchas ocasiones tienes ese dulzor, al final esto diría que está un nivel por ahora, bajo, aun así no obstante, de agradecer que sea casera, porque lo fácil y lamentablemente sucede, es que muchos negocios cogen y recurren a algo industrial, que lo hace un tercero, y ahí sí que directamente no hay por dónde cogerlo, porque al final son congeladas, llevan mucho tiempo hechas y pierde calidad, esta lo he dicho, muy normalita, yo casi os diría que antes que pedir este postre, no sé cómo será la panchineta, pide más carne, y dale duro, porque eso sí que merece bien de bien la pena. Normalilla, no, es que no, a mí no, bueno, normal, ¿qué sale en la tarta? ¿cuánto cuesta? Cuatro, sí. Dale, ¿puedes dar la cuenta por fin? Aquí he comentado con mi chica la tarta, que me va a probar y me dice, parece la típica que haces con las minas de gelatina, y lleva toda la razón, al final lo he dicho, se ve sencilla, yo una cosa que siempre opino, en casa se come muy bien, las madres son las mejores cocinando y las abuelas, pero sí que es cierto que cuando vas a un restaurante, debería tenerse ese mismo nivel o más, y esta es una tarta de queso que te puedes hacer en casa, nivel justo, o sea, es la típica manera yo, que no soy un experto, pero claro, hoy en día con las recetas que hay de tarta de queso al horno, que también tienes que tener el tiempo y el lugar para hacerlo, no sé, si quieres dar un producto mejor, desde luego que hay otro camino que se pueda tomar, a ver cuánto es la supuesta cuenta, me encanta que dice Oscar, no te voy a cobrar, bueno, yo le había llamado por si estaba por aquí para coincidir con él, pero bueno, si quieres tener detalle agradecido, y a ver cuánto es el importe y a cuántos son los precios, para que os hagáis una idea. Por aquí tenemos el cofre, con el importe total de esta comida, que ha sido de 81,28€ de Glosser, por ese pan, bueno, pan, servicio, y todo ese aceite, y montadito de tortilla que te ponen, 1,20€ por persona, agua mineral, 2,50€, es una agua de medio litro, que siempre me gusta enseñarlo, que a veces la gente se escandaliza con los precios del agua, me parece bastante correcto, Nesty 2,70€, otra agua que hemos pedido, 2,50€, el revuelto portugués, ese timbal que hemos tenido, sale a 10,90€, luego está la ración de croquetas caseras, que se han pedido mixtas, sale a 10,90€, 8 unidades, y ojo, es menos de un euro y medio la croqueta, si no me fallan las cuotas, está bastante bien, y luego la vaca vieja, ha pesado 642 gramos, que multiplicado por 69,90€, que sale el kilo, bien, o sea, guay, está a 44,88€, cantidad yo diría para una persona, puedo compartirlo, según cuanto haya pedido antes, pero bueno, también le digo, se han probado platos, pero tampoco me mancho lleno, o sea, ha sido elecciones contenidas, y luego la tarta de queso de arándanos, un precio razonable, 4,50€, yo personalmente preferiría que me cobrasen 6, y el disfrute fuese un superior, y bueno, lo que es la comida, bien, o sea, sencillita, los platos ricos, las croquetas caseras, el timbal estaba bueno, la carne me ha gustado, o sea, tanto yo como mi pareja coincidimos en que el nivel ha sido bueno, y lo único que os diría que he echado en falta, bueno, y la tarta de queso que ya habéis visto que no me ha convencido, es el hecho de que, sí que hubiese un poquito de la carta de chicote, porque al final, si te miras un poco la propuesta de aquí, de la fortaleza, hay mucho producto, que por lo que Carlos está hablando con Oscar, de empleos anteriores que ha tenido, y además, donde ha estado trabajando, súper oportuna la batería, que se descarga justo en el momento más inoportuno, en fin, cosa del directo, esto no se repite nada, se graba, se lo edita a mi querido editor, y se publica, os estaba diciendo, que echó en falta en la propuesta del local, algo más de identidad, o sea, no noto que ahí, Alberto Chicote haya dejado su huella, el hecho de, pues, que preparen un plato que diga que esté aquí, porque al final, sí, carne la tienes en muchos sitios, te preparan carne, brochetas también, chorizo criollo, el mutido, el timbal no, pero, croquetas, pero al final son sobres que tiene a otros lados, al final faltan, platos que los mires, como en esta carta que había abierto a Chicote, y digas, esto es la fortaleza, además es un sitio que, lo que he comido, no he probado otras cosas, está rico, pero sí que siento que en opciones se queda muy conciso, cheletilla de cordero, entrecot, solomillo, creo que hay, al final lo he dicho, son cortes el producto, que ya según que adquieran, y como lo preparen, estará mejor o peor, pero yo, me gusta a mí en el sitio, y sé que haya un poquito de cocino, pero bueno, esto y otros asuntos, los vamos a hablar ahora con Oscar, aquí en, a ver si se sienta por la mesa, y le hacemos una entrevista chula, y que nos cuente cosillas chulas, como el hecho de, como el trompecería en la cocina, qué repercusión ha tenido, como en la grabación, si ha regalto lo que se ve en la tele, si él tenía ese temperamento, con los clientes y con los empleados, que ha sido de Marcelo y Adriana, el camarero y la cocinera, y bueno, al final he hecho, la repercusión que ha tenido, y se repetiría la experiencia, así que no te marches de tu sofá, de tu cinta de hacer ejercicio, cama donde quiera que estés, porque es una entrevista muy interesante con Oscar, para que nos cuente cosillas, de este programa, de pesa y de la cocina, de Alberto Chicote. Bueno amigos, pues aquí estamos, nuevamente con Oscar, aquí el patrón de la fortaleza, tenés ganas de conocerte, al final, bueno, quiero conocer a todos, te lo que has sido empresarial de la cocina, y bueno, gracias por darme de comer, el detalle de la invitación, y ahora, pues bueno, ya he visto mis impresiones, pero le he preguntado algunas cosillas, sobre el programa, como por ejemplo, el hecho de, cómo entraste ahí, cómo fue eso. Bueno, pues se pusieron en contacto yo conmigo, me escribieron, estaban muy interesados, se reconoce que habían estado tomando algo, el reactor, me pilló dos veces, fue la época del Omicron, y la verdad es que, hablé con ellos, hablé con el redactor, y yo les dije que si no me iban a, a meter nada que no hubiera en el restaurante, pues adelante, si era todo verdad. ¿Que no metieras un ratón en la vajilla o algo de eso? Por ejemplo. ¿Qué ha pasado? Pasan capítulos. Porque todavía hay momentos en que ellos les dan las llaves, y no, claro, y pueden hacer aquí lo que quieran, por así decirlo. Yo les doy las llaves cuando van a hacer la reforma. Ah, ¿Antes no? Antes no. ¿Ni para meter el equipo ellos? Ya. Ah, no. No. Si es verdad que cuando vamos a hacer la firma de contrato, me dicen que van a venir con unas cámaras para grabar, donde van a poner, a lo que es grabar el local, para ver donde van a poner las cámaras robotizadas, y todo eso. Y bueno, pues firmamos el contrato, y me dicen que si tengo, que si no me importaría grabar en la cocina, y lo que son los accesorios de cocina, de barra, y me dicen que si, que puedo que me levantes y quiero limpiar algo rápido, y que, que en un minuto. Bueno, en el programa sale que la cocina la tenías bien, o sea que, yo no me levanto. Salvo el cartón del almacén, todo está bien. Yo no me levanto y bueno, luego me dijo, ya sea bueno, te ha levantado, tienes todo perfecto. Es importante, es importante. Bueno, tú llevas años trabajando en hostelería, y al final eso lo tienes inculcado, como quien dice, ¿no? Sí, y lo del cartón, era en la cámara frigorífica, yo se lo expliqué, pero bueno, no sacaron, es una fácil explicación, al final, las carnes, los locos, al final, van desangrando un poquito, y está en una barca, que tiene agujeros, para que no caiga la sangre, de un producto, que no caiga abajo, pues a ver, está prohibido, pero bueno, prefiero ir quitando el cartón, todos los días, poniendo un cartón, a que caiga sangre, de un producto a otro. Lo último sería, que pusiera escubos ahí debajo, como el que tiene agoteras, o algo de eso. Joder, ¿qué te voy a preguntar? ¿Qué han sido los empleados, de Marcelo y Adriana? Pues mira, Marcelo, Marcelo, bueno, Marcelo, ¿cómo era su nombre real? Yo fui o algo así, ¿no? Deadway. Sí, algo así. Yo le sigo llamando Marcelo, viene a trabajar los fines de semana. Ah, vale, guay. O sea, sigue aquí todo, ¿no? Sí, lo que pasa es que, en esa época, él estaba viniendo todos los días, porque era un compromiso con la madre, que había que enderezarle un poquito, y bueno, lo necesitaba, y ahora el chaval está viniendo los fines de semana, para sacarse un estudio, porque se está sacando el carnet, de conducir, bueno, que la probó la semana pasada. qué bueno, enhorabuena Marcelo si ves este vídeo. Y viene los fines de semana a trabajar. Y luego, por ejemplo, los roces que tienes en el programa con él, ¿son habituales? No. ¿Dirás que son por el programa? Eso es exclusivamente, a ver, siempre existe algún roce, cuando hay impresión, siempre existe algún roce. Pero, no, no, ahí, ahí es una de las cosas que el programa, sí me defraudó un poquito, porque fue, entrar a Alberto al, estábamos dando el primer servicio, fue entrar a Alberto al, al restaurante, cuando te preguntan, qué tal, lo veo muy bien, no sé qué, y ya a partir de entonces, fue cuando empezó a salir todo mal. A mí me dijeron que no iba a haber nada guionizado, justamente, si es verdad, que cinco minutos antes, me paran, me dicen que no puedo ir tan rápido. Rápido de servir a la gente y eso, De servir a la gente, o sea, que eso es un poco más desastre, por así decirlo. porque Alberto todavía no ha entrado, y hay que parar un poquito, y tengo que ir más despacio. para que haya un caos y lo pueda, bueno, pues es algo también lógico, hay que hacer un poco de, si no, no tiene sentido. Yo lo entiendo, al final, yo lo he comentado en algún vídeo de esta saga, que tenéis un montón de pesadillas de la cocina en el canal, yo me ha pasado como espectador, vamos, alguien que ve a menudo estos capítulos, que cuando no pasan cosas, no hay salseo en el capítulo, pues te parece, y dices, joder, vaya mierda, no me ha gustado, sabes, entonces yo al final entiendo que a veces, fuerte en situaciones, oye, rompe un plato, salta a fumar, que no ha sucedido el tuyo, pero sin otro, ¿sabes? Ah, el que tiraste en el contenedor, ¿no? Sí, el que tiraste en el cueva de basura, es, entra a la cocina y tiene un plato, y grita, y digo, pero ¿por qué? Si va todo bien. Hay un recatazo de, ¿cómo es eso? Te he dicho el lomo, a ver si escuchamos el lomo, el lomo tan, así que, o sea, y luego, por ejemplo, tú estabas normalmente con la parrilla, a la vez atendiendo a los clientes, Sí, normalmente, a ver, entre semana está flojito, sí, sí, he visto un semana más tranquilo, y los fines de semana, a ver, cojo la comanda, corto la carne, y la carne la hago yo, la parrilla, evidentemente, tengo un camarero sexto al fin de semana. Pero ¿hay momentos que se queda la parrilla atendida? Ningún momento, en ningún momento, porque al ser una parrilla argentina, va con un contrapeso, entonces, se explica a Alberto, yo subo la parrilla, las carnes nunca se van a quemar, hombre, si no pasa lo cual en el capítulo, de que la gente te va cambiando, te cambia una misma mesa, tres o cuatro veces, en la comanda, o sea, te lo hacen a posta, para ver si es inevitable, hacer una salta, te enfadar, o... Y bueno, aparte de que los que vienen no son clientes de la calle, son figurantes, ya lo imagino, y ya le dicen que decir, y todo eso, ¿no? Supuestamente, a mí me dijeron que no, que ellos tenían su propio criterio, pero después del primer servicio, yo me quedé muy defraudada en ese aspecto, y dije, bueno, pues vamos a jugar, vamos a jugar, en el segundo capítulo, la segunda vez que vienen a comer, yo ya sabía a lo que me iba a enfrentar, por así decirlo, entonces, ya sabía que daba igual que corriera más, o que lo hiciera mejor, o lo hiciera menos, sí, que iba a ser al final un desastre, que al final te acaba de haber un caos, un problema, para que luego Alberto Chicote y su equipo lo solucionen, pero que no solucionara nada, a mí al final, la solución que me da es, céntrate, sí, 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 es que también te digo, tu capítulo no es de los más conflictivos y problemáticos, ¿sabes? Tú has visto lo que es el programa alguna vez, y hay cosas, que ojo, ¿sabes? El conflicto que hay, que es lo que van diciendo Adriana y Marcelo, luego me entero, que les dice lo que tienen que ir diciendo. Claro, obviamente, al final, no me sorprende. Es un poco, decir, joder. ¿Y Adriana sigue aquí? No, Adriana está en Colombia, fue para Colombia, entonces, no sé, está con su mamá mala, y bueno, había sido abuela, y quería ir a conocer a su nieta, y bueno, ¿pero va a volver, o crees que ya se queda aquí? Si vuelve, me llamará, ¿porque ella está aquí 15 años? Ella, ¿o era 15 años trabajando en otros lados? Ha estado 15 años trabajando con mi familia, yo después tenía en un bar, yo la contraté, yo la contraté en su día, se fue a Colombia, estuvo un año y medio, dos años, cuando volvió, me volvió a llamar, o sea, por eso digo que si vuelve, pues lo primero que hará sea. Sí, y luego en el programa me he dado cuenta, que habláis un poco del tema económico, dice lo que te costó un poco emprender este negocio, y demás, y luego comentas que tu deuda actual, crees que ronda entre 220, 240 mil euros, ¿realidad o ficción? Ficción. Vale. Pero por lo que o sea, estás bien aquí, ¿y eso? O sea, ¿cómo valores el negocio? La deuda, yo se la dije, que era el crédito ICO, que a mí lo que me pasó independientemente, a mí me dice, dime el total de inversión, lo que debes. Sí, era que al final como agrandar la cifra, por así decirlo, que fuese más catastrófico, ¿no? Claro, agrandarla, evidentemente, no hay un negocio sin ningún tipo de inversión. obvio, obvio. Por desgracia, nos pilló el COVID, y bueno, pues al final, nadie sabía cómo la repercusión que iba a tener el COVID, y evidentemente, los bancos nos ofrecieron los ICOs. Sí. Yo me agarré, para no perder toda la inversión, me agarré al crédito ICO, evidentemente, tengo crédito ICO como deuda. Sí. Bueno, ya he pagado unos ocho mil y pico euros, quedan 38 mil, 39 mil euros. Bueno, poco, poco. Con el restaurante entiendo que entre semana, más tranquilo y demás, pero fin de semana bien, ¿no? Sí, Dios mío, sí. Qué maravilla. Tengo un proyecto para irme para Madrid, para la URN, y bueno, pues a lo mejor lo traspasamos, o si me encuentro a alguien, no sé, no sé lo que voy a hacer. Bueno, si alguien quiere, pues se pasa aquí a, nunca le sabe. ¿Y qué te voy a decir? ¿Y luego, la carta de Chicote, ¿ha llegado a estar en vigente en algún momento o terminé el programa y nunca...? Yo lo valoré con... Con el equipo, ¿no? Con su equipo de cocina. Igual que hice una entrevista en el periódico digital... Sí, Huffington Post, saludos. Se lo comenté, que al final, el tema de las carnes aderezadas... Sí, que no encajaba un poco con el concepto de tu parrilla. para lo que yo ofrezco, no, para el tipo de calidad del producto que yo ofrezco, al final, me perjudicaría más que... Pero no todo eran brochetas o carnes aderezadas. Por ejemplo, yo lo he comentado, creo que lo has escuchado al final de mi comida, por así decirlo, que yo personalmente en carta he hecho en falta que en cocina trabajen, no sé si me entiendes, ¿sabes? Que al final hay muchas cosas son únicamente... O sea, todo gira en torno a la parrilla, pero faltan platos como elaborados en cocina, de decir, hay un equipo ahí dentro que me prepara esto y demás, ¿sabes? Es un pueblo que yo veo que he hecho en falta, ¿sabes? Sin decir que lo que haya sea mal. La base del restaurante es la parrilla, las carnes, está enfocado a eso. Si es verdad que la cocina se limita a hacer las cositas así de entrada, sabas y guarniciones. Al final, el que viene al restaurante de la fortaleza viene a comprar carne. eso sí es cierto. El alma, el producto oficial y líder del restaurante es la carne. Sí, bueno, ese carrito con el que vienes a todas las mesas. Se explican los cortes, se explica el tipo animal y procedencia del corte, entonces, bueno. Y cuando vino Chicote, que no te sabía la raza, ¿eso es que te pusiste nervioso? No, me dijeron. Falla. Aguanta un segundo, quédate dudativo, y le contestan. Ah, yo me quedé así, yo miré, digo, como contesto ya, no contesto. Por eso luego sale en el programa como si muevo los ojos para arriba. sí. Claro, estaba buscando si podía contestar. claro, propiciaron que te equivocases. Sí, Que tú por sí no lo habrías hecho. Claro, sí, evidentemente sé cómo se la razas porque sé yo yo las carnes. bueno, me ha contado que va a Mercadería, lo que es hacer una selección de lomos y demás, o sea, que está muy bien, ya te he dicho, que no decir no, que me venga aquí, sino tú el molestarte ni ir hasta allí y todo eso. Qué bien, qué bien, qué bien. ¿Tú en el programa dices que tu madre te ayudaba económicamente? Claro, mi madre, mi madre está aquí conmigo, yo no podía salir, evidentemente. Sí, sí, y sobre todo cuando hay el desconcierto este que va a pasar, que no va a pasar hasta que hablan los bancos del crédito ICO. Al final hay algunos pagos que no sabíamos cómo había que afrontarlos y el negocio la verdad es que estaba en pleno auge sudo. Y eso fue un freno en seco, pero fue el freno en seco y todo lo que se facturaba era para invertir, entonces a mí cuando nos cortaron, que era un viernes al mediodía, nadie me pilló con todo a reventar porque estaba en el restaurante y todo el fin de semana. Además tenía monólogo y eventos y los pagos que había que hacer el lunes. ¿Y qué te voy a comentar? ¿Y qué tal la reforma? ¿Cómo la viste? ¿De lo que había antes a lo que hay después? Porque al final, por la reforma, ¿cuánto tiempo tardan en hacerla? Una noche. Claro, al final, joder, si es que yo hablo con, bueno, o el que reforma su casa, algo que tarda meses, en una noche, pues no puedes pedir peras de olmo, ¿no? Eh, pintaron, pintaron mal. ¿Por qué pintaron mal? Porque muchas decoraciones no las movieron, entonces... ¿Y se nota ahí el...? Sí, si te giras, si te giras, se ve el rojo, el rojo es un color bastante llamativo, sobre el blanco. Claro. Entonces, sí se nota bastante. Ostras. Y luego el cartel de fuera... Eh, macho, lo que sí me he dado cuenta, lo de la carta afuera lo tiene vacío. Lo que vio el chico que nada más se lo encontró, que pone tal, ¿por qué no lo rellenas? Porque me dijo que le van a cambiar y no... No, no pasó, ¿no? Igual que lo de cervecería, si cambiaron el cartel de arriba... Ah, pero abajo me he dado cuenta de que ponen cervecería. Pero las cervezas ahora mismo, ¿no? Sí. Ah, bueno, al final no es una incongruencia. Y qué te voy a preguntar, ¿y a raíz de la emisión del programa, has notado afluencia, o sea, ¿has venido gente? La verdad es que sí, sí hubo un golpe bastante llamativo. La semana que salimos, ese fin de semana, y la semana siguiente fue bastante fluida de gente. Y entre semana también, ¿no es el fin de...? Sí, entre semana siempre caían dos o tres mesitas. Además, todo el mundo venía diciéndote, ¿te he visto en la tele? Sí, sí, sí. ¿Te he visto en la tele? ¿Te he visto con Chicote? Y la verdad es que sí es de agradecer que el programa... ¿Tardaste gente? Sí, sí, sí. Sí, pero al final no solo la reforma, porque ayuda al final no... Yo lo hice exclusivamente por eso, a nivel publicitario y comercial, porque al final la reforma en sí, yo sabía que ellos me comentaron que era un local, que no diera falta reformarle mucho, porque estaba bastante curioso. Sí, 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 tiene su carisma, o sea... Y al final, pues buscar un poco el tema de darse a conocer y bueno... Bueno, y luego se dice todo, yo que hablo con otros los teleros, como el programa de que lo remiten, no sé cómo se llaman, los otros canales de Andra 3, o los que lo metan y dan... Andra 3 Player. Claro, justo. No, bueno, y aparte que, joder, igual que E3-5 tiene FDF, creo que Andra 3 o la sexta tiene una de estas... Sí, Mega. Claro, pues en Mega, que cuando lo remitan, pues al final eso te traerá gente, ¿sabes? Sí. O bueno, con este vídeo a lo mejor tiene que hay gente, esperemos. No es, no es, ojalá. Sí, sí, nada, yo estoy convencido, sí. Venir aquí a Humanes a probar las carnes. Como el primer día, que se emitió en directo, pero sí todavía te viene... Alguien te dice, la semana pasada te vi en Mega, un chicote. Sí, 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 es bueno, bueno. Siempre se te agradece. Sí, sí, no, todo viene bien, todo suma. Y al final es publicidad. Y ya tu tarea, el fidelizarles y todo eso. Qué bien, qué bien, qué bien. Joder, qué maravilla. Esa, 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 que siempre lo hago. ¿Repetirías per sella en la cocina? Sí. O sea, bien, ¿no? Sí, porque no escondí nada el primer día y no escondería nada en el siguiente capítulo. Bueno. Entonces, no me importaría volver a repetir la experiencia. Además, con Alberto, al principio, evidentemente... Un papel, por así decirlo, sí. Un tomó lo que seguir, pero... Buen tío, ¿no? Sí, muy buen tío. Conmigo, por lo menos, fue un muy buen tío y creo que un buen feeling. Es un profesional. Otro problema técnico, si esto no se para... Entonces, me comentas que con Alberto bien, ¿no? Sí, sí. Implicado y demás, buenas sensaciones. Sí, él me ha reconocido que yo era un profesional de mi profesión. Sí, creo que lo hice en el primer capítulo. Así como me considero, no me considero ni más ni menos que nadie, pero me considero un profesional de mi profesión. Entonces, bueno, al final eso es de agradecer que un personaje televisivo y profesional de la hostelería como es él, te lo reconozca, pues es de agradecerlo. Sí, pero bueno. Y luego, se me ha ocurrido otra pregunta. En el capítulo, que se te ve a veces perder un poco los modales con los clientes, obviamente es por la televisión y porque te lo imponían, ¿no? O sea, tú sueles ser tranquilo o a veces te sacan de qué hice los clientes. Bueno, soy nervioso, soy hiperactivo. Sí. Hoy toma cafés, ¿no? Tomo bastante cafés, sobre todo si bajo. También eso lo he engordado un poquito. Sí. Sí, es verdad que cuando bajo a Marca Madre y tomo mucho café y bueno, si a lo mejor hubiese quedado contigo por la mañana, ya estamos volviendo, me tomo tres o cuatro cafés. No, ahora estás sin café, doy fe que aquí en la mesa no hay nada. Sí, pero yo no contesté sin clientes. Pero sí es verdad que te van buscando las vueltas para ver hasta dónde llega el punto que tú estallas. Claro, sí, te intentan tirar de la cuerda y todo eso. Yo es que sé, no sé en tu capítulo, pero sé que en algunos hacen como un estudio del perfil psicológico para un poco por dónde pueden tirar. Tenía problemas con su madre, la relación entre el marido y la mujer, que son los dueños, ¿sabes? Bueno, a mí como estoy solo, al final, los únicos, pues con el… El trato con los empleados, por así decirlo. Con Marcelo y con Adriana, sí. No, pero si me dices que siguen y demás aquí, o sea, tan cabrón no eres. Sí. Sé por ser cabrón, pero… Sí, 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 pero sí, 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 coincido, coincido, a veces hay que tener un poco de mano dura. Totalmente, joder, con Sóscar, tío. Un gusto conocerte, comer aquí y espero que te queden muchos años de vida, que te seas próspero, que al final también para eso se trabaja. Y sigas a un buen eso en Madrid, vamos, todo mi apoyo y… Y nada, tío, a ver si algún día el chico te regresa a tu local, de estos especiales que hacen de… Sí. ¿Qué puede? Y mira que sí, has abierto y… Bueno, se asustará con que la carta no sigue vigente, pero bueno, está funcionando, que es lo importante. Pues muchísimas gracias, ¿verdad? Y nada, muy bien por todo por aquí. Chicos, pues ya hemos tenido la entrevista con Óscar, de La Fortaleza, capítulo que salió en esta última temporada, la 8 de PSI en la cocina. Os estáis preguntando nuestras inquietudes, espero que os haya gustado. Os recuerdo que tenéis más vídeos de PSI en la cocina en el canal y suscribiros y dadle like para que os hagáis más contenido. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!